¡Vamos, Nico! ¡Vamos! Venga, 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 venga. ¿Tendría que poner bien la canasta? ¡Vamos, Nico, vamos! ¡Venga, bien! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Se nota que es un Maltamaría! ¡Se nota que es un Maltamaría! ¡Venga, defensa! ¡Vamos! ¡Venga, fíjate! ¡No! ¡Viva! ¡Va! ¡Vamos, Sigue, Nico! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Esos brazos que les ha dado! ¡Vamos! ¡Gracias!